Yo creo que hay tres mensajes sobre esta resolución, tres maneras de entender lo que resolvió la Corte. Primero, de que en nuestro país hay división e independencia en los poderes para los que no creen en la transformación. El poder de los poderes era el Ejecutivo y el Legislativo y el Poder Judicial estaban subordinados. Y es el presidente el que decidía. Lo segundo es de que hace falta todavía el lograr en otros poderes, como en este caso el Poder Judicial y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito. Y que no esté la justicia al servicio del dinero de los poderosos. Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías. Eso se sostuvo hasta esta reforma constitucional, que ahora en una de sus partes la están declarando inconstitucional. Me parece que no se actuó bien. Que no procede considerar delito grave y que vayan a prisión. Quienes cometen grandes fraudes fiscales, todos los que inventan, alteran facturas que se hacen inmensamente ricos con la defraudación fiscal, porque se les afecta en sus derechos humanos. La tercera es que, dicho lo anterior, nosotros vamos a respetar la decisión de la Corte, porque queremos estar en un auténtico, en un verdadero Estado de Derecho. El presidente ministro de la Corte afirmó que las características personales de este tipo de delincuentes y el propio delito no justifican la prisión preventiva. No, porque se trata de delincuentes de cuello blanco. No pueden ir a la cárcel los fifís. ¿Considera usted entonces que el presidente de la Corte, el ministro Salívar, sigue siendo todavía el mejor hombre para transformar el Poder Judicial? Sí, nada más que son criterios, tenemos puntos de vista distintos y eso también es bueno, afortunado, no desafortunado. ¿Por qué? La democracia es pluralidad, no todos pensamos de la misma manera.